Quería hacer una pregunta, pero que trasciende un poco lo futbolístico, ¿no? Y quería preguntarle un poco cómo se encuentra el ánimo del plantel, ya habiendo terminado prácticamente la primera rueda, y especialmente por dos imágenes que se vienen a la mente, que fue el partido contra la Universidad de Chile, donde Carlos Muñoz sale celebrando un gol agachado, sale todos sus compañeros abrazándolo, y después también el tercer gol de Luis Guerra, donde se acerca la banca y prácticamente todo lo termina abrazando y con mucha alegría. Fue una imagen muy familiar, ¿no? Quería preguntarle cómo está el grupo, si siente que ha llegado un fiato definitivo y están todos mentalizados al igual que ustedes en cumplir las metas que desean, profe. Buenas tardes. Hola Armando, ¿cómo estás? Un abrazo grande. La verdad que sí, la verdad que ese es el reflejo, se lo manifesté a los muchachos, se lo manifesté al plantel, ese es el reflejo que marca cómo estamos, ese es el reflejo del entusiasmo, ese es el reflejo que ellos mismos le brindan al hincha, le brindan al hincha Puma, al CDA, de que están ilusionados, que están muy metidos, que están muy concentrados en el objetivo, que verdaderamente están con ese deseo de seguir poniéndolo a este equipo, a esta institución bien arriba. Y bueno, creo que vamos por el camino que le fuimos dando en la idea, en el funcionamiento, en la responsabilidad, en lo profesional que tenían que ser, en este tema de la pandemia, de este virus que verdaderamente es complicado, fue muy difícil y bueno, hubo una gran responsabilidad de todos. Entonces, la verdad que estoy muy satisfecho, el equipo fue de menor a mayor y ese gesto, esa unión que hay entre ellos, creo que es lo que a mí como entrenador, en lo que es el cuerpo técnico, es una satisfacción muy grande. Así que debemos seguir por este camino, debemos seguir con esta ilusión y sobre todo seguir trabajando, porque bueno, falta mucho, falta mucho, pero debemos seguir mejorando, eso lo tenemos claro, pero estamos claros también de que las cosas van yendo como las fuimos planificando y las fuimos trabajando. Bueno, primero que todo, felicitarlo por la campaña que está haciendo con Deportes Antofagasta. Visualizando un poquito lo que se viene ya en la segunda rueda y lo que usted ya ha hecho con el plantel, ¿qué le ha entregado Héctor Armando desde que llegó? ¿Qué cambio en específico ha visto usted desde que llegó a tomar este Deportes Antofagasta con respecto a lo que venía haciendo? En ese sentido, ¿qué diferencia encontró usted trabajar en la primera B a la primera A? Y obviamente, ¿qué es lo que espera usted seguir mejorando en este plantel? Quizás alguna incorporación, algún puesto clave, no sé si nos puede orientar un poquito, ¿qué es lo que espera mejorar Héctor Armando de lo que ha hecho a lo que se viene en este segundo semestre? ¿Cómo te va? Un abrazo. Para mí es exactamente lo mismo, el profesionalismo, la obligación, el camino que quiero recorrer en mi carrera, como la que recorrí como futbolista, hoy la hago como entrenador y con la base, con mi cuerpo técnico, con Nico a la cabeza, que es mi persona de confianza que venimos trabajando juntos ya hace un par de años, más Nano, más Robert, más May, más Manuel, más Diego, más José, todo lo que es la gente de la utilería, la verdad que hay un grupo de trabajo muy importante, un grupo que para mí en lo personal, como el que tenía también en Copiapó, la misma ambición tengo y para mí es la misma obligación, de siempre buscar el mejor funcionamiento, siempre buscar un grupo ganador, un grupo exitoso, un grupo que se encaminen en buscar el éxito, que el éxito no es fácil, pero el éxito llega, el éxito hay que trabajarlo día a día y esa es mi admisión, esa es mi forma de pensar, el entusiasmo que vivo cada partido, con el amor propio que lo siento, porque esta pasión la siento de esa manera, y bueno, intentar contagiar esa forma de ser para que el futbolista y para que hoy el futbolista de Antofagasta sea reconocido como lo es, sea reconocido por sus hinchas y que a esta institución la pongan bien arriba. Y eso es trabajo, es trabajo, es tener mucha humildad, tener los pies sobre la tierra, mucha lealtad, que es lo que me propongo permanentemente y eso es lo que trato de seguir exponiendo en cada institución que me toca estar. Así que por ese lado sigo de la misma manera, ni más ni menos. Y después, creo que con la contratación de Adrián, va a ser un jugador importantísimo también para nosotros, para el plantel, un chico que tiene mucho hambre, un chico que tiene muchas condiciones, un jugador que creo que nos va a dar lo que necesitamos en algún momento para cada partido, y bueno, su preparación se está adaptando muy bien a nuestra idea, se está adaptando muy bien desde la preparación física. Así que vamos a ver si es solamente la contratación de él, estamos viendo alguna que otra variante con el directorio, pero sin volvernos locos, me parece que lo más importante, como se lo manifestó al presidente y al gerente deportivo, lo más importante es lo que tenemos, lo más importante es cuidar, lo más importante es que todos estén enchufados como están, que todos estén involucrados y para mí lo más importante es sostener el plantel. Creo que eso es fundamental, fundamental. Así que bueno, un poquito es esa la idea, un poquito es ese el camino, y bueno, estos partidos que vamos llevando desde que llegamos, simplemente lo que tengo es agradecimiento a la predisposición, al trabajo, al intentar cambiarle porque le cambiamos muchas de las cosas que venían haciendo, y verdaderamente el equipo va yendo de menor a mayor, yo no tengo duda de que todavía tenemos que dar mucho más, que tenemos que mejorar, que tenemos que tratar de seguir siendo ese equipo agresivo, ese equipo protagonista, ese equipo que dije desde el primer día que llegué, que quería ver un antofagasta ganador, un antofagasta que tenga hambre, y que ilusione al hincha, que se ilusionen ellos, que nos ilusionen a nosotros como cuerpo técnico, y bueno, creo que estamos yendo de la mano, todos por el mismo deseo, y bueno, hay que seguir por este camino. Esa es la idea que siempre trato de plamar en los equipos que me tocan. Buenas tardes, me sumo a las palabras de Marcelo, felicitaciones por la gran campaña que está realizando con el conjunto de antofagasta. La primera pregunta va desde lo futbolístico, ¿alguna vez el hincha de antofagasta podrá ver jugar desde el inicio a Carlos Muñoz con Tobias Figueroa? Y la segunda es, como técnico, como exjugador, ¿quieres jugar contra Colo Colo o quieres los puntos por secretaría? Dos buenas preguntas, me hiciste. Interesante las dos. Yo creo que sí que pueden jugar juntos Tobias y Muñoz, y si en algún momento creemos que son importantes, creemos en la idea y en intentar en algún momento tirarlos y trabajarlos, lo estamos haciendo, lo vamos a ver, y lo vamos a resolver en el momento que creamos que sea el indicado. Eso por un lado. Y por el otro, yo lo que no quiero es que haya injusticia. Lo dije siempre. Obviamente que a mí los puntos siempre me gusta ganármelo en la cancha, porque fui futbolista, porque creo que es lo ideal, porque creo que es lo mejor. Pero no cuando no se cumplen las cosas que hay que cumplir. Nosotros hemos cumplido los protocolos perfectos todos. Hemos hecho un gran esfuerzo, desde lo humano, en viajar, en el viaje, en el avión, en la estadía, en el hotel. Nosotros corremos mucho riesgo con esas cosas. Entonces, si nosotros hicimos todo ese esfuerzo, si nosotros tenemos los controles, si nosotros tenemos nuestros PCR, habitualmente, como se van haciendo semana a semana, o el antígeno, lo que fuese, entonces creo que se nos debe respetar. Eso siempre fue lo que hice en Capié. Ahora veremos el tribunal qué es lo que decide. Y bueno, ahora estamos manos de ello y que resuelvan lo que crean que acertadamente o equivocadamente sea lo mejor o lo que se resuelva. Y a lo que se resuelva tenemos que ir y ponerle nada. Si nos quedamos con otro punto, me parece que estaba bien. Estará bien, porque creo que nos merecemos. Y si tenemos que ir a jugar, nosotros vamos a ir a jugar. Obviamente porque tenemos un gran plantel, porque están muy enchufados, porque están muy metidos. Y porque bueno, porque nosotros estamos en un camino de seguir creciendo, en un camino de seguir creciendo con el club, creciendo con la institución, creciendo con este plantel. Y le iremos a jugar de igual a igual, como lo hacemos habitualmente con cada rival. Así que la mentalidad está enfocada en seguir trabajando, en mentalizándonos de la mejor manera día a día, a ir mejorando. Y bueno, a que cuando se resuelva, bueno, veremos nuestros días entre hoy y mañana qué es lo que se resuelva. Gracias, compañeros. Y felicitar por esta gran campaña que ha realizado. Y la pregunta es una, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Cuál es el objetivo que tiene de cara al segundo semestre? Yo voy, y siempre lo voy a decir, y me gusta arriesgar en mi vida, yo voy por lo máximo. Voy por lo mejor, voy por una copa, voy a intentar mentalizar a este plantel, a este equipo, y con todo mi cuerpo técnico, porque no estoy solo, vamos todos de la mano a conseguir lo máximo. Y bueno, veremos hasta dónde nos alcanza, veremos hasta dónde nos da esa competencia, ese protagonismo que va a tener este equipo. Este equipo está yendo de menor a mayor, estamos muy seguros y convencidos de lo que queremos, y queremos ayudar a hacer historia. Ese tiene que ser el pensamiento de todo este plantel, de todo este grupo de jugadores. Esa es la mentalidad que tengo, y esa es la mentalidad que vamos a ir, que vaya creciendo, con el entusiasmo del hincha, con el entusiasmo que, bueno, que todos los Pumas están teniendo hoy, por lo que es este gran rendimiento que va teniendo el equipo. Así que yo apuesto a lo máximo, así que vamos a ir por lo máximo, sabiendo de que va a ser muy difícil partido a partido, pero que todo va a depender de nosotros. Así que lo más importante es ir de la mano, y el éxito hay que buscarlo día a día. Primero felicitarlo porque el porcentaje suyo en lo personal es altísimo. Hace tiempo que no había llegado un entrenador que había tenido tan buenos resultados. Eso es digno de alabarlo, felicitaciones por eso. Y también contarle que fuera de la cancha, Antofagasta, el tribunal el día de ayer ganó y se absolvió a Carlos Muñoz por la expulsión. Pero me llama la atención que hay un reclamo ante un árbitro. No sé si usted fue el que estaba reclamando hacia un árbitro, porque Antofagasta tiene una apelación el día 10 de noviembre hacia un árbitro. ¿Usted, profesor, tiene alguna información sobre aquello? No, no, no. La verdad no tengo ninguna información sobre eso. Y bueno, nada. Bueno y la verdad que fue justo lo de Carlos. Creo que fue muy justo lo de Carlos. Lo dije después en la conferencia y me parecía que era algo que creo que se había equivocado el árbitro. Y bueno, está bueno por el tribunal que lo haya analizado, que hayan visto las imágenes, porque ninguno de los dos futbolistas deberían haber sido expulsados. Así que contento por ese tema. Agradecerte por tus palabras. Agradecerle a este plantel, agradecerle al equipo, agradecerle a la predisposición, agradecerle a todo este cuerpo técnico que tenemos, que le vamos a dar batalla, le vamos a dar día a día, intentar siempre buscar lo mejor, intentar lo máximo, intentar preparar al muchacho de la mejor manera y convencerlos, convencerlos de que se puede y que va a depender pura y exclusivamente de nosotros, de todos, de estar unidos, de estar juntos, llámese hinchas, llámese jugadores, llámese cuerpo técnico, directorio y periodista también. Es importante que los partidarios también todos empujemos al objetivo que tenemos y todos juntos, de la mano, para meterlo a este club bien arriba, a esta institución bien arriba y que tengamos la suerte de jugar otra Copa Internacional, que ese es el objetivo que tenemos todos. Saludarlo, darle las felicitaciones porque la verdad que eso lo merece. Una pregunta bien precisa, ya todo usted lo ha respondido, nos queda mucho por preguntar. Sí, me queda algo a mí que es, ¿quién le falta todavía a este equipo para llegar a ser lo que usted quiere que sea este equipo? Si, por ejemplo, Antofagasta hoy en día en el ámbito futbolístico es un equipo respetado, ahora cada equipo que va a jugar con Antofagasta le va a tener el respeto suficiente como para querer enfrentar y doblegar. Va a ser un equipo que va a ser como meta doblegar. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación, profe, en relación al buen momento que está viviendo Antofagasta, cosa que no la afecte, no sé si me entiende, al equipo en sí? ¿Cómo te va? Un abrazo grande y gracias por tu palabra también. Acá lo más importante es que no tenemos que bajar nosotros la intensidad, no tenemos que bajar nosotros el carácter, el amor propio. Saber que el otro día se ha jugado un partido con mucha autoridad y eso es lo que a mí me gusta, un equipo solidario, un equipo como se vio con la U, como se vio con Calera, ese equipo que verdaderamente se prepara para ganar cada partido, se prepara mentalmente, sabe que va a ser un desafío muy importante, que como vos bien lo dijiste, cuanto más arriba estás, cuanto más equipos te quieren ganar, cuanto más equipos te quieren bajar. Entonces creo que debemos seguir teniendo ese amor propio, esa personalidad, el seguir teniendo la autoestima bien arriba, con mucha humildad, con mucha tranquilidad, con mucha seguridad y con mucho contagio entre el grupo. Yo creo que el contagio es fundamental y en el día a día se ve eso, lo veo reflejado, los entrenamientos son muy parejos, los duelos, las tomas de decisiones, las tomas de decisiones para nosotros son muy difíciles, hay que tomarlas, pero al tener un plantel tan justo, un plantel tan parejo, tan competitivo, y que verdaderamente en muchos puestos, o en el 80%, 85% te diría del equipo, hay una competencia muy sana, una competencia que está muy parejo. Entonces es sostener eso, yo quiero que tengamos ese problema, es bueno tener ese problema como cuerpo técnico, como entrenador, entonces a mí me da satisfacción. Y después, bueno, desde lo futbolístico intentar el finiquito, intentar poder terminar las ocasiones, porque creo que el otro día el equipo tuvo tanto carácter que le ha generado mucho a Calera, donde no se le generaba tanto, y bueno, creo que tenemos que seguir por ese camino y tratar de finiquitar los partidos, pero seguir sosteniendo la valla con menos goles también es mérito de todo el plantel del equipo, entonces debemos seguir trabajando igual. Pero lo más importante es tener los pies sobre la tierra, tener mucha humildad y seguir mentalizándonos de que tenemos que hacer a mucha gente feliz, y esa gente feliz que es el hincha de Antofagasta, el hincha Puma, se sienta reflejado y se sienta que tiene un grupo de jugadores que dejan la vida por esta camiseta. Ese es el deseo y eso es lo que quiero que siga creciendo.